El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, y la diputada provincial del Partido Socialista, Antonia García, han denunciado que continúan las cucarachas y las humedades en el centro de discapacitados Guadalmedina. Según explicó Conejo, los empleados del centro han comunicado al Grupo Socialista que el viernes encontraron que la habitación donde duermen varias usuarias estaba en unas condiciones indignas, con hongos en las paredes e incluso cucarachas. El dirigente socialista ha insistido en que es necesario una reforma integral, no un lavado de cara, puesto que se trata de unas instalaciones antiguas. Además, los socialistas exigieron hace una semana al equipo de gobierno del Partido Popular en la institución provincial que muestre la auditoría higiénico-sanitaria realizada el pasado mes de septiembre por la empresa Ecosur, contratada por la propia diputación en la cocina del centro, sin que hasta el momento el PP haya enseñado.